Dijo Jesús en su muerte, que es la muerte del coronavirus. ¿Cómo se muere la gente del coronavirus? Sus pulmones se les llenan de líquidos y se ahogan. ¿Y cómo se murió nuestro Señor Jesucristo? No porque estaba colgado en la cruz. De eso no se muere la gente. Esa muerte toma días y días y días para que suceda. Se muere una persona en la cruz porque se le llenan los pulmones con líquidos y no puede respirar y se ahoga. Es por eso lo último que escuchamos nosotros es que el soldado le metió la espada al Señor Jesús en su costado y le salió agua. Porque sus pulmones estaban llenos de agua. Entonces, si nosotros pensamos que el Señor Jesús no sabe la cruz por la que está pasando el mundo hoy en día. Estamos muy equivocados. Él conoce todo hasta la muerte. En toda clase de muerte, hasta la muerte del coronavirus. Y en esa cruz, cuando está colgado Cristo, ¿qué dijo? Dijo Él, todo está terminado. Pero no dijo, yo he terminado. Porque la muerte no tiene la última palabra. Y hoy en día, este coronavirus no tiene la última palabra. El horror de la crucifixión, ese horror que pasó nuestro Señor Jesucristo, el sufrimiento, no tiene la última palabra. Él dijo, esto se ha terminado, pero yo no he terminado. El sufrimiento y todo por lo que pasamos en esta vida, no tiene la última palabra. Y no puede en contra de nosotros. ¿Por qué? El único que tiene la última palabra es la palabra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra es Jesucristo mismo. Él es la última palabra. Y Él no termina. Él, la Biblia dice, es el alfa y el omega. El principio y el fin. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Todo se ha terminado. Menos yo. Yo nunca termino. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es nosotros. Porque nosotros somos su cuerpo. Y como Él no termina. Y no puede terminar. Y no terminó. Y nunca va a terminar. Tampoco nosotros vamos a terminar. En otras palabras, no nos va a pasar nada malo. Todos los cabellos, todos los pelos de tu cabeza están contados. ¿No? Tan importante eres. No te va a pasar nada. Yo sé que algunos de ustedes dicen, bueno, pues padre, yo soy pelón. Pero eso nomás es una figura de decir que tan importante estamos nosotros que Dios, como no dejó que algo malo le pasara a su hijo. Dios no permite que el horror del sufrimiento que representa la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él ha pasado, tenga la última palabra. En otras palabras, lo que yo te estoy diciendo esta noche es que tus problemas no tienen la última palabra. Eso por lo que estás pasando tú hoy en día. Hay donde estás, en tu casa, en tu vida, en tu casa interior, por todo lo que estás pasando tú. Eso no tiene la última palabra y no te va a terminar a ti, sino se va a terminar. Esa es la promesa que nos dio en la cruz. Esto se ha terminado. Cuando pasa, se termina en el tiempo de Dios. Pero nosotros no terminamos. Eso por lo que estás pasando no tiene la última palabra. Él es la palabra. Cristo es la palabra. Eso es lo que estamos celebrando hoy. Y Él se llama esperanza. Y esa esperanza nunca defrauda. No nos defrauda. Es incapaz de defraudarnos. Él nunca nos falla. Es incapaz. Y te hizo unas promesas que va a cumplir. Sea lo que sea. La enfermedad no tiene la última palabra. Ni la enfermedad de algo tan grave como el coronavirus. No te va a acabar ninguna enfermedad. La adicción no tiene poder de acabar de ti. Él dijo, eso se ha terminado. Y todo eso por lo que tú estás pasando también va a terminar. Esa es fe. La fe se trata de vivir con la esperanza. Y la esperanza es Jesucristo. Cuando vives con Él, lo último que se puede morir es la esperanza. Pero para ti, la esperanza nunca puede morir. Como Cristo realmente no murió, sino resucitó. Vivió para siempre. En el tiempo de Dios, así como su cruz de Cristo, no terminó con Él. Su sufrimiento paró. También te va a parar a ti. Porque eso es lo que nos prometió. Esa es la esperanza con la que vivimos. Que lo mismo que pasó con Cristo va a pasar con nosotros. La cruz es algo temporal. Esto por lo que está pasando el mundo hoy en día es no más una temporada. Es una lluvia y fea. Una tormenta fea por la que estamos pasando. Pero la tormenta pasa. Es un huracán. Pero va a pasar. Miren ustedes, nosotros llamamos a Abraham como el padre de nuestra fe. Y Abraham tenía una prueba grande. Como la cruz era la prueba de nuestro Señor Jesucristo. Por la que tenía que pasar. También Abraham, el padre de nuestra fe, tenía una prueba. Él lo que más anhelaba en esta vida era tener un hijo. Y Dios le dio ese hijo. Cuando su esposa, Sara, ya era viejita. Le dio un hijo, Isaac. Y es lo que más quería en este mundo. Y todo les estaba yendo de maravillas en la vida. Isaac. ¿No? Como ahorita a muchos, todo les estaba yendo de maravillas. Tenían trabajo, tenían cuenta de banco llena. No, todo les estaba yendo de maravillas. Y ¡zas! Viene el coronavirus, ¿no? Pues lo mismo vino en la vida de Abraham. Cuando Dios le pidió su hijo. Le dijo, tú me lo vas a sacrificar. Lo vas a llevar a un altar. Y lo vas a degollar. Y me lo vas a ofrecer. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció la prueba. Y iba a matar a su propio hijo. ¿Se imaginan cómo se sentía él durante la prueba? ¿Te imaginas la angustia en él? ¿Te imaginas? Y él pensó en ese momento. Porque en ese tiempo, todos los dioses. Porque la gente tenía muchos dioses. Y todos los dioses pedían el sacrificio de un hijo. Todos los dioses pedían que un padre matara, mataría a un hijo en sacrificio. Entonces, Abraham pensó que el Dios de él, el Dios de Abraham, él pensó que era igual que los otros. Pero ese Dios revela que es diferente. Porque en el momento cuando Abraham iba a matar a su hijo con el cuchillo, vino una voz del cielo y dijo, para, basta, no, ni siquiera lo toques, porque yo soy un Dios diferente. Basta, se terminó el sufrimiento. Pero durante la prueba, Abraham obedeció. No se dio para atrás. Confió en Dios. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento en la vida? También obedecer y saber que en el tiempo de Dios, que es un tiempo perfecto, la prueba se termina. Cuando Dios dice con voz potente, basta, ya es suficiente. Y esto por lo que estamos pasando también va a terminar. Como la enfermedad tuya también va a terminar. Tus problemas van a terminar. Tus sufrimientos van a terminar. Lo mismo esperamos nosotros en nuestras propias batallas de esta vida. Y nuestras propias pruebas, nuestros propios exámenes por los que tenemos que pasar en esta vida. Siempre tenemos que esperar la voz del Señor del cielo, que va a venir y va a decir, basta, ya se terminó. Como dijo Dios, ya cuando estaba en la cruz, se terminó esto. No esto, pero yo jamás voy a terminar. Igual como Abraham pasó esto, que se terminó. Igual que la cruz terminó para nuestro Señor Jesucristo. Esto, nosotros tenemos que vivir con la esperanza y la confianza que también para nosotros, si tenemos fe y si caminamos por la fe y no por la vista, que también Dios en su tiempo perfecto viene y dice, basta, se terminó. No, esas son personas de fe y eso es lo que tenemos que ser nosotros. Esto que estás pasando tú con tus hijos, que son rebeldes, va a terminar. Ese periodo en sus vidas, va a terminar donde se portan mal, donde no te quieren escuchar o obedecer. Va a terminar. Esa es la esperanza. Esto que estás pasando en el trabajo, que inventan cosas de ti, que te ponen trampas, que hablan todo el tiempo de ti, esto también va a terminar. Esos celosos, esos chismosos, todo eso va a terminar. Esto de que no tienes trabajo, también va a terminar. Esa es una temporada. Eso que ahorita no puedes pagar tus biles, va a terminar. El cáncer que tienes, va a terminar. No puede acabar contigo. Esa ansiedad, esa depresión, esos temores que sientes y miedos y esos pensamientos del suicidio, todo eso que viene del demonio, todo eso va a terminar. Porque ni el mismo demonio tiene poder en contra de ti. Dios es todopoderoso. No un demonio. No un virus. ¿Crees en un Dios que puede todo? Que es sobre todo encargado del mundo. Tiene su mano en el mundo. Nos está protegiendo. Machuca al demonio con esa pie que tienes. ¿Cómo se machuca al demonio? Con la esperanza. Con la palabra. Cuando el demonio viene a tu mente, ¿no? Porque así nos ataca el demonio, nos quiere decaer. Y te dicen, no, mira lo que está pasando. ¿No? Ahorita muchos de ustedes apegados a las noticias, ¿no? Y hasta están ustedes cachando, están agarrando el coronavirus de las noticias. No tienen que ir a la calle para agarrarlo. Sino de solo ver la noticia. Lo están agarrando con la depresión. Nos está matando. Machuca al demonio con la esperanza. Esta noche es la noche de esperanza. Porque se va a terminar. No me va a terminar nada ni nadie. Como no terminó la cruz de Jesucristo, la cruz por la que yo tengo que pasar en esta vida, no me va a terminar tampoco. Ese problema en mi matrimonio no es el final. Dile. No es el final por lo que nosotros estamos pasando. Vamos a pasar por esto. Y no va a terminar con nosotros. No nos va a terminar. No es el final. Agárrate. Eso. Que no tengo papeles. Que soy según ilegal. No es final. No es el final mío. ¿Ah? Es algo temporal. ¿No? Que no son mexicanos ustedes. No saben que aquí estamos. Y no nos vamos. ¿Y qué? Y si nos corran, regresamos. Esta es la actitud. ¿Ah? ¿Dónde está mi raza? Ay, yo sé que muchos de ustedes están diciendo ahorita, pero padre, están construyendo un murro. Ay. Chulos. ¿No? Que no ven ustedes al rojo vivo con María Celeste. ¿Ah? Que no vieron que el Chapo construyó un túnel. Y si él pudo. ¿Qué les pasa? Construyen un muro. Vamos a ver. Nosotros somos más astutos. Oye. ¿No? ¿Ah? ¿O qué? Los mexicanos que yo conozco no son ningunos mensos. ¿Ah? Somos astutos. Y vamos a poder en contra de todo. Eso es el optimismo. ¿No? No solo ver lo que no hay. Sino ver con los ojos de la fe lo que viene. Y lo que viene es algo bonito. Lo que viene es la resurrección. Cristo podía estar en la cruz porque sabía lo que venía. ¿Y tú? Todo agachado, todo el tiempo. Yo ya no puedo, Padre. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo sufro, Padre. Yo sufro como todas las... Oye, todos, todos. No solo mujeres, ¿no? ¿Ok? Como todas las que vienen conmigo y me dicen, Padre. Yo sufro, yo tengo tantos problemas, tantos sufrimientos, Padre. Bienvenida a la vida, Chabela. Todos sufrimos. Todos y cada uno. Eso se llama la vida. Todos sufren. Cristo también sufrió. Él no nos prometió nada menos que la cruz. Si Él, que quiere venir y seguirme a mí, tiene que levantar su cruz y seguirme diario. No nos prometió nada menos que la cruz. Pero también nos dijo que a través de la cruz viene la resurrección. No, no para los que entregan la toalla, los que se dan por vencidos, sino para los que cargan la cruz. Con la cabeza para arriba. ¿Ustedes creen que yo, qué? ¿Tengo la vida fácil? Oh, yo sé que muchos están diciendo, ay, el Padrecito tiene la vida muy buena, muy bonita y tal, 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 tal. No. Todos piensan que su cruz es... Y déjenme decirles una cosa. Ahí les voy. Todas las chabelas que vienen conmigo, ¿no? Ay, Padre, yo sufro. ¿No? Sí, chabela. Sí. Todos sufrimos. Y todas piensan que su cruz es la más pesada. Y ahí les voy a decir una cosa. Hoy. Sí, tu cruz es la más pesada. Sí, tú la tienes muy pesada. Tu cruz. ¿Sabes por qué? Porque es tu cruz. No es del vecino. Tú no puedes cargar la cruz del vecino. Tú cruz es la más pesada. Todos piensan que su vida la tienen dura. Y si la tienes dura, déjame decirte. Si la tienes dura y bien dura la vida. Pero todos la tienen dura. Y la tuya es la más dura del mundo. Porque es tuya. ¿Ah? Acéptalo. Todos piensan que la tienen dura. Y sí. Sí la tienes dura. Porque es tuya la vida. No nos prometió nada menos Cristo. Solos no vamos a poder con la cruz. Pero con Él se puede todo. Porque yo puedo todo. Con Aquel que me fortalece. Solo no puedo. Pero cuando yo sé. Que ya no soy yo quien vive. Sino Cristo. Quien vive en mí. Yo puedo cargar con cualquier cruz. Que me viene en esta vida. Hasta un coronavirus. Todo lo puedo. Todo. Esa es la actitud que debemos de llevar nosotros. Una actitud positiva. Esto es solo una temporada. Porque yo creo en la palabra. ¿Y tú? Y la palabra es Jesucristo. ¿Crees en Él? O en la palabra del mundo. En la palabra de las noticias. O de un político. O de alguien que te dice que no. O en tu trabajo la palabra que recibiste. ¿Cuál es la palabra que crees? La palabra de tu pasado. Que te derrumbaba. Que te decaía. ¿No? Que te abusaba. Que te decía que eras un burro. ¿Cuál es la palabra que crees? La palabra que te decían no. Tus padres. O en la escuela. Que decían no. Tú no sirves para nada. Eres un inútil. No vas a poder. Eso es lo que crees. O crees en la palabra verdadera. Que es Jesucristo. Nuestro Señor. Porque yo creo en Él. Y esa palabra no defrauda. Él. Él es Jesucristo. La última palabra. Dios se niega a dejar que el odio tenga la última palabra. Dios se niega a permitir que la violencia tenga ventaja sobre la paz. Y Dios nos enseña que nada ni nadie por Jesucristo nuestro Señor. Cuando nosotros creemos en la palabra. Que nada ni nadie nos pueda separar de Dios en este mundo. ¿Quién podía separar a Cristo de su Padre? ¿Quién? Nada, nadie. Ni la cruz lo podía separar. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Que quién? Si nosotros creemos en Jesucristo. Eso es lo que yo les quiero preguntar esta noche. ¿En quién creen ustedes? ¿En cuál palabra creen ustedes? Yo creo en la palabra que es Jesucristo. Y esa palabra es eterna. Está conmigo para siempre. Yo no creo en las palabras del mundo. En las palabras del demonio que viene a deprimirme. Llenarme de ansiedad y de miedo y de temores. Yo creo en la palabra que es Jesucristo. Y en Él vivo. En Él respiro. Y en Él sé que tengo mi ser. Y esa palabra nadie me puede separar de Él. Nadie. Dice la Biblia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo Jesús? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿O la espada? Por causa tuya. Somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas. En todas estas cosas. Esta es la palabra de Dios. Esas no son mis palabras. Es la carta a los romanos de San Pablo. Dice. En todas estas cosas. Somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido. Dice Pablo. Estoy convencido. ¿Y tú estás convencido? Esa es la pregunta de esta noche. En medio de todo lo que estamos pasando. Tú estás convencido. De que ni la muerte. Ni la vida. Ni los ángeles. Ni los principados de este mundo. Ni lo presente. Ni lo porvenir. Ni los poderes. Ni lo alto. Ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada. Nos podrá separar del amor de Dios. Que es Cristo. Jesús. Nuestro Señor. Nada ni nadie. Ni la muerte. Es lo que celebramos hoy en día. Ninguna muerte. Ni la muerte del coronavirus. Dios nos pueda separar del amor de Dios. Que hemos conocido todos. A través de Jesucristo. Dice Él. Está terminado. El amor no podía ser asesinado en la cruz. El amor no podía ser asesinado. Matado en la cruz. La cruz revela que Dios, que es amor, está incluso en el corazón del horror. Por eso nosotros nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia. Que no glorie yo en nada menos que en la cruz de mi Salvador. Por eso yo, cada día abrazo mi cruz. ¿No? Gracias Señor por mi cruz. Porque a través de la cruz se llega a la vida. Por la cruz llegamos a la resurrección. El horror, ¿no? El horror de una muerte. Hasta la muerte por coronavirus no puede en contra del amor de Dios. Dios está en cualquier muerte. Hasta en la tumba. En la oscuridad está Dios. Eso es lo que celebramos. Que Cristo entró. Eso leímos hoy. Nos lo pusieron en una tumba. Y está en la oscuridad. No de esa tumba hace dos mil años. Sino está en la oscuridad de nuestras propias tumbas. La crucifixión. De nuestro Señor Jesucristo. Ocurrió en un día particular. En un momento particular de la historia. ¿Ah? Pero déjenme decirles una cosa esta noche. La crucifixión continúa. Cristo sigue siendo crucificado. ¿Cómo? Padre, ¿cómo explica eso? Déjenme explicarles, ¿no? Para que se les quite por fin. ¿No? ¿Cómo Cristo sigue crucificado? Porque nosotros somos Cristo. ¿Ah? Él no tiene otro cuerpo aquí en el mundo que el tuyo. Eso nos enseña la Biblia. Somos templos del Espíritu Santo y cuerpo de Cristo. Todos y cada uno individualmente somos cuerpo de Cristo. Y Él sigue crucificado en el sufrimiento humano. En la miseria humana. En un sufrimiento sin sentido. La crucifixión de Jesús se completó, pero no ha terminado. Sigue siendo Cristo crucificado. ¿En quién? ¿Y en dónde? ¿En ti y en dónde? En tus problemas. En lo que tú pasas en el mundo. Se continúa clavando nuestro amor en una cruz. Continúa sucediendo la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en las habitaciones del hospital. Cuando el amor se clava en la cruz en confrontar la muerte de un ser querido. Has sido casado por 50 años y estás. Se te muere la esposa. Y estás durmiendo hasta con una maleta porque no sabes qué hacer. Estás pasando por una muerte en la cruz. Estás siendo crucificado. Qué sufrimiento perder un ser querido. ¿Cuántos han perdido un niño al suicidio, a un accidente o a la drogadicción? O las madres y padres y los padres que tienen hijos en la cárcel. Qué dolor, qué crucifixión. Tienen que pasar ellos. Perder un hijo o tenerlo encarcelado o drogadicto o borracho. O estar en malos pasos o en la vida del pecado o en los vicios o todo el tiempo en los antros. No, cuánto sufrimiento. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo sigue sucediendo en este mundo. No, la crucifixión sigue cuando los niños son abusados. Cuando abusan de niños verbalmente. Es por eso muchos de ustedes que dicen yo no pego a mis hijos. Pero los abusan con su lengua y los matan porque la lengua mata. Muchos de ustedes son muy buenos en venir, Padre. No, yo no he matado, yo no necesito confesarme. ¿No has matado con la lengua? Cuando le dices que son burros. Cuando no les pones atención. Cuando los llamas inútiles. Cuando los menosprecias. Cuando bajas pa' bajo a tu esposa. Cuando la haces sentir como una cucaracha. Cuando no le ayudas. Cuando le dices que es una burra. O cuando le dices la madre. No. Ah, todo eso mata. La lengua tiene mucho poder de matar. ¿Y cuántos de ustedes han sido grandes asesinos? Todos nosotros cuando vemos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo decimos aquellos son los que lo crucificaron. No chulos. Todos nosotros somos responsables por la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Porque por cada uno de nuestros pecados es un clavo en el lado, en el costado de nuestro Señor Jesucristo. Cada pecado de nosotros en contra de un ser humano, cada comportamiento malo es otra llaga al Señor Jesús. Es otro latigazo. No. Una burla en contra de alguien es otra burla en contra de nuestro Señor Jesucristo. Tú le sigues metiendo la espada con tu comportamiento, con cómo tratas a los demás, cómo oprimes a los demás, cómo explotas a los demás, cómo utilizas a los demás. Eso sigue. Todos. Y la crucifixión sigue cuando los niños son abusados sexualmente. Esa es la crucifixión y son matados por adentro. Sigue cuando se abusan sexualmente de los adultos. Cuando el hombre a fuerzas toma a su mujer. Ah, esto es abusar, esto es crucificarla. ¿Sabes cómo se siente ella? O cuando tú menosprecias a tu esposo. Cuando le dices a tu esposa que es gorda, que quieres que adelgace y no te fijas que te dio cinco hijos. Ah, o sola se los hizo, ah. ¿Cómo se tratan unos a otros? Nosotros, nosotros ayudamos en el proceso de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Somos aquellos soldados de ese tiempo. Hoy en día, cuando crucificamos, cuántas mujeres abusadas, violadas, hombres violados. ¿Cuánto sufrimiento en las clínicas del aborto, donde se matan tantos niños y las mujeres salen heridas por el resto de sus vidas, cargando con todo eso. Y nosotros decimos que no importa en este mundo, que son solo células, que no es un niño. Dile eso a una mujer que ha abortado, porque esas son las verdaderas víctimas del aborto. Yo he participado en tantos retiros del viñedo de Raquel. Y me parte mi corazón escuchar que los hombres llevan a las mujeres a las clínicas y se lavan las manos como piratos. ¿Ah? Eso es lo que pasa en este día. La crucifixión sigue. Cuando ocurre el maltrato. Cuando nos herrimos. Cuando tantos tienen hambre del poder y de controlar a las personas. Cuando Cristo sigue sangrando en cada insulto que tú recibes. Él sigue. ¿Ah? Su dolor se convierte en nuestro dolor. Él sigue siendo crucificado. Cuando a ti te deja alguien que te dijo que iba a estar contigo por el resto de la vida. Yo me acuerdo. Conociendo a una pareja al que yo casé. Yo una de mis primeras bodas casé a unos jóvenes. Nunca se me va a olvidar. Los casé yo. Tenían 20 años. Y yo me acuerdo cuando yo me estaba reuniendo con ellos. Y ella muy bien decía. Padre yo lo amo. Padre yo quiero estar con él por el resto de la vida. En las buenas y en las malas. Y ante el altar. Dijeron eso. ¿No? ¿Verdad? No, en la salud y en la enfermedad. ¿Y qué pasó? Él se fue a que lo operaron del apéndice. Y no le dieron suficiente oxígeno en la operación. Y se quedó él con parálisis mental. Y ella... Eso pasó un año adentro de su boda. ¿Ella qué hizo? Agarró el dinero que dio el hospital. Porque demandaron al hospital. Agarró todo el dinero. Y ya que tenía el dinero. Se divorció. Y lo metió en un asilo. En un nursing home. Y cuando yo hablé con ella. Ella se quiso justificar diciendo. Pero yo no esperaba esto. Yo no esperaba esto. ¡Ah! ¿Quién espera la cruz? ¿Ah? ¿Tú esperabas que tus hijos salieran drogadictos? ¿O en la cárcel? ¿Tú esperabas que te engañara a tu esposo? ¿Esperabas eso? ¿Esperabas la cáncer? ¿Esperaban ustedes el coronavirus? ¿Lo esperaban? ¿Quién de nosotros lo esperaba? ¿Quién esperaba que iba a pasar eso? Un parálisis total del mundo. ¡Nadie lo esperaba! Pero nosotros le hemos dicho sí al Señor. ¿Ah? Yo soy un sacerdote. Yo me ordené con siete sacerdotes. ¿Ah? Siete. ¿Saben ustedes cuántos de nosotros somos sacerdotes hoy en día? ¿De los siete? ¡Tres! Es que yo no esperaba, dicen ellos los que dejaron, que la vida iba a estar así. ¿No? En el seminario todo el tiempo con otros muchachos conviviendo y todo. ¡Y estás! Te meten a la vida parroquial donde estás solo todo el tiempo. Y tienes que lidiar con gente. ¿No? Y a veces gente que hay, no. ¡Ay! Dios de mi vida. Si empezara yo a contar las cosas, no. De lo que yo tengo que lidiar, no puedo contar. Porque muchos están viéndome. Ahorita yo sé de otras parroquias donde yo he estado. Por eso no puedo contar. Cuando no hay cámara, yo cuento más. ¿Pero qué? Yo no esperaba esto. ¿Quién espera la cruz? ¡Hay que cargarla! ¡No es fácil! Pero Cristo no prometió una vida fácil. Dios no le prometió una vida fácil a su hijo Jesucristo y no te la prometió a ti tampoco. Pero prometió que iba a estar contigo y que te iba a sacar adelante. Yo ya llevo 10 años, pata tras pata, saliendo adelante. Y si les empezara a contar todo lo que yo he tenido que pasar en estos 10 años de ser sacerdote. ¿No? Y en la vida, viniendo aquí como inmigrante, no me querían en el seminario, pero salí adelante. ¿Ah? Y voy a salir adelante. Y ustedes también van a salir adelante si cementan su vida en Cristo, la palabra. Dios continúa siendo crucificado en nosotros cuando sufrimos, cuando somos maltratados, cuando las personas inventan cosas sobre ti y chismean sobre ti y mienten sobre ti. Dios es crucificado. Todas esas personas que mienten sobre ti, todos los que mienten sobre ti, te voy a dar una receta buena. ¿Sabes lo que tienes que hacer a los que mienten sobre ti y inventan cosas? Los que mienten sobre ti, tú miénteles también. ¿Ok? Adentro diciendo, que se va a la violencia con violencia o a malas palabras con malas palabras. Sino nosotros, cuando nos cachetean, nosotros nos volteamos. Que la justicia es de Dios. Cristo no se bajó de la cruz ahí, pero Dios tuvo la justicia y la última palabra. Y tú también tienes que creer eso. No responder con odio. Con odio. No responder a la violencia con violencia, a un golpe con otro golpe. Sino con mucho, 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 mucho amor. A eso nos llama Cristo. La crucifixión continúa, mis hermanos. Sucediendo cuando tus sueños se desgarran, cuando tu carrera se desgarra, o cuando tu matrimonio se desgarra, o cuando tu corazón se desgarra. La crucifixión continúa, donde hay racismo y prejuicio, odio, celos o envidia. La crucifixión continúa en las personas que sufren de una pobreza inmensa, y donde hay avaricia y amor al dinero y al materialismo. Donde las personas son pisoteadas y utilizadas por el todopoderoso dólar. La crucifixión continúa y aún sigue ocurriendo cuando la adicción se apodera de ti. Y ya no hayas que hacer, y cuando el miedo te atrapa, y la preocupación y la depresión te entra, y la tristeza te agarra, y la oscuridad se apoderan de ti. La crucifixión ocurre cuando enterramos a nuestro amado ser querido, y cuando clamamos a Dios y no recibimos respuesta, como lo hizo Dios. ¿Qué clamó Cristo en la cruz? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué me has abandonado? Lo que clamas tú muchas veces, en tu propia oscuridad, en tu propia crucifixión. ¿Dónde estás, Dios? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás? Podemos luchar nosotros con el abandono, pero con lo que realmente estamos luchando es con el abandonado. Aquel de quien nos estamos quejando también está abandonado. Cristo está abandonado al lado tuyo, cuando tú te sientes abandonado y luchas en contra del abandonado. De igual manera, Él está abandonado contigo, Él sufre contigo. Dios Padre, porque creemos nosotros en la Santa Trinidad, estaba sufrido con su Hijo. Jesucristo ahí, es Dios quien estaba crucificado. Dios con Cristo. Y cuando tú te sientes igual, ahí está Dios contigo. Dios vino a estar con nosotros y por nosotros. Dios, yo jamás me voy a olvidar. Y con esta historia, quiero terminar este sermón de esta noche. Quiero terminar contándoles, ustedes saben que yo pasé meses en Oaxaca, cuando estaba en el seminario. Por eso hablo un español mexicano, con orgullo mexicano. Yo siempre digo que la cigüeña se debería de haber equivocado, porque me dejó en Polonia. Y yo sé que me quería dejar en México, porque amo a México con todo mi corazón. Y a mi gente chula mexicana, ¿no? Y a la cultura latina, a todos los latinos. Ustedes saben, con los mexicanos, yo como tortillas. Bueno, no tanto ahorita, pero cuando me meto con salvadoreños, como pupusas. ¡Mmm! ¡Qué ricas! ¡No! ¡De chicharrón! No, no se crean. Ahorita, hoy, porque estaba yo ayunando, porque es Viernes Santo, tengo hambre. Pero de lo que debo de tener hambre, es de Dios. Y allá en Oaxaca, conocí a la gente bella mexicana. Y estaba yo, la primer parte de mi estancia en Oaxaca, la pasé en la ciudad de Oaxaca. Y ahí en la parroquia, donde yo estaba sirviendo como seminarista, teníamos un ministerio que iba cada día al basurero de la ciudad de Oaxaca, donde iban todos los pobres a tratar de rescatar algo del basurero que podían utilizar en sus vidas. Y un día, estando en la parroquia, en la oficina, regresa el equipo parroquial de ahí, del basurero, y regresan con una niña. Una niña que encontraron de seis años, tirada en el basurero. Por su madre, la madre la abandonó en el basurero, ahí en la ciudad de Oaxaca. Ahorita la estoy viendo a la niña, tan mugrosía, no viniendo de ese basurero. Tan desnutrida la niña, de una pobreza inmensa. Y ella, yo la dejaron ahí, en la oficina, y yo le digo a ella, yo sé que tú tienes hambre. Y le traje un pan mexicano, y un vaso de leche, y se lo doy a ella, y digo, tú toma tu leche y coma tu pan. Mientras que yo iba a llamar al huerpanatorio, las monjas, a llevar la niña al huerpanatorio. Y regreso después de un tiempo, y veo que la niña solamente se comió un pedazo del pan, y se tomó un poquito de la leche. Y le digo a ella, no que tenías hambre, me dijiste que tenías hambre, ¿por qué no te terminaste el pan y la leche? Y ella me mira a mí y me dice, es que los estoy guardando para mi mami, porque mi mami va a regresar, y mi mamá tiene hambre. Ella va a regresar, mi mamá va a regresar, ella va a venir por mí, mi mamá va a regresar, y ella tiene hambre. Ella me seguía diciendo con una voz potente, no con tantas ganas, con tanta fuerza, seguía diciendo, mi mamá va a regresar, mi mamá va a venir por mí, y ella tiene hambre. Y yo los estoy guardando para ella, porque ella tiene hambre. Esa madre nunca regresó por su hija, ella terminó en un urbanatorio, pero Cristo, nuestro Señor, y Dios en Él, Dios en su Hijo, Jesucristo, eso es lo que estamos celebrando esta noche. No, aunque esa madre no regresó por su hija, Cristo, nuestro Señor, Dios, regresó por cada uno de nosotros en su Hijo, Jesucristo, para rescatarnos, para sacarnos, no, del basurero en el cual nosotros nos encontramos, en el basurero del miedo, del temor, en el basurero de la depresión, en el basurero que dice que va a pasar, en el basurero sin esperanza. A llenarnos de esperanza suya, nos viene a sacar, a través de su Hijo, Jesucristo, por eso Cristo murió en la cruz, Cristo murió en la cruz, por ti, para no tener que vivir sin ti, Él dio su vida por ti, para no tener que vivir sin ti. Tanto te amó Dios, tanto te amó Dios, mira la cruz, con las manos extendidas del Señor Jesús, tanto te he amado, que di mi vida por ti, Dios no quiere vivir sin ti, por eso vino, por ti. Tanto te amó Dios, tanto te amó Dios al mundo, que entregó su único Hijo, para que tú tengas vida, para Él que crea en Él, viva y viva para siempre. Eso es lo que celebramos, nosotros, que Dios quiere que vivamos y que tengamos vida. Estás vivo tú, esta liturgia es de tres días, son tres días que nosotros estamos celebrando, tres días. Ayer, hoy y mañana es una sola liturgia, una sola celebración, por eso no va a haber una bendición al final de hoy, sino salimos en silencio y regresamos para atrás, mañana a las ocho. Aquí los espero, aquí los espero conmigo, es una sola liturgia, porque nosotros celebramos que a través de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Dios vino por nosotros y resucitamos con Él, para vivir en la esperanza de sus hijos. Yo estaba comentando con los que están aquí conmigo para ayudarme, que tenía yo dos opciones para predicarles, porque se me venían muchas cosas a mi mente al leer el Evangelio y después fijarme en la adoración de la cruz. Que nosotros adoramos la cruz esta noche, adoramos el cuerpo de Cristo en la cruz esta noche, se llama la adoración de la cruz. Y nosotros como católicos ponemos un cuerpo en la cruz, los otros cristianos que no son católicos nunca tienen un cuerpo en la cruz, por eso yo quiero que cada uno de ustedes tenga una cruz en su casa que es un crucifijo, que tiene un cuerpo. ¿Por qué? Porque me estaba fijando yo, adoramos la cruz, el cuerpo de Cristo, lo adoramos, crucificado, mortificado, sangrado, golpeado, le escupieron, no le gargajearon a Él con gargajos. Gargajos. ¿Saben qué son gargajos? Eso es lo que le hicieron. Y ese Cristo lo adoramos. Entonces, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo, yo me dije a mí mismo, porque yo muchas veces, ustedes saben, yo pesaba 325 libras. Y se burlaban de mí cuando yo estaba en la escuela, me hacían mucho bullying, me llamaban muchos nombres, me decían que yo era feo y gordo y yo me creía eso. Y hasta hoy en día, cuando me miro en el espejo, yo veo a una persona gorda, no me veo como, yo sé que muchos de ustedes dicen, no pues padre, no sé qué te pasa. Obviamente, esa es mi cruz que yo estoy llevando, ¿no? Que todo el tiempo estoy preocupado por mi sobrepeso. Tengo eso metido en la cabeza porque estoy traumado yo. Ese es mi pasado. Y ahorita, no, en este aislamiento que no he podido salir tanto, ¿no? Y me siento que también hasta los botones de mi cinta están practicando, ¿no? En la distancia social, ¿no? Se están distanciando uno del otro por estar encerado y todo el tiempo trague y trague y trague. Y eso me deprime y me estaba enfocando yo en esto. Pero mirando la cruz, la iglesia nos llama a adorar a esa cruz con el cuerpo maltratado. Entonces yo me dije a mí mismo, ¿sabes qué? De lo más feo que tú puedes ser, de lo más gordo que tú puedes ser, de lo más golpeado que tú te puedes sentir, eres bello. Porque cuando se adora a algo, ¿eh? Cuando se adora a algo, cuando tú adoras a un novio, ¿no? Por ejemplo, dices, ay, Padre, me vienen muchos y dicen, ay, Padre, es que yo lo adoro, Padre, es mi adoración, ¿no? ¿Ah? Y Cristo cuando nos ve a nosotros nos adora también, ¿ah? Porque nosotros somos su cuerpo. Entonces, si Él me adora con ese cuerpo que yo tengo, también me debo de adorar yo. Por eso, todos los días yo me tengo que decir lo chulo que soy, lo re chulo que soy, lo bonito que soy. ¿Ah? Hoy me puse hasta el rojo, no porque me veo muy guapo en rojo. Bueno, yo me veo guapo en todos los colores, yo sé que ustedes están diciendo, ¿no? Ok. Pero, me puse rojo porque significa la sangre derramada en la cruz por mí. Y aunque es sangriento, es bonito Cristo. Y nosotros somos bonitos, porque la vida es bonita y vale la pena vivirla, aunque estamos clavados, aunque estamos en la cruz. Solo cuando nosotros enfrentamos la cruz, solo cuando yo enfrenté esa realidad de lo que yo sentía, ¿no? Que yo me siento así como yo les estaba diciendo, que me siento gordo, feo, desfigurado, no, todo, no, bueno, No voy a entrar tanto en detalles, porque yo sé que a ustedes no les importa tanto esos detalles, como yo sé que ustedes no son chismosos, ni mitoteros, mucho menos, ¿verdad? No, ninguno es un pedoro ahí. Estoy convencido, no les importa tanto. Pero cuando yo enfrento la realidad de la cruz, cuando enfrentamos la realidad de la cruz, podemos encontrar al que murió por nosotros. Y ese es mi deseo para todos ustedes. Y ya voy terminando este sermón. Yo sé que yo lo dije hace diez minutos, pero bueno, ya saben que yo no soy una persona de pocas palabras, ¿ok? Pero tal como a mí me gusta el guato, también a ustedes les gusta el guato, por eso nos llevamos también, ¿ok? Y ahorita yo sé que muchos de ustedes ahí están en sus casas viéndome y ocupan estas palabras. Normalmente en las misas y los que vienen a misa pueden decir que yo casi no hablo, ¿ok? Tan mucho, poquito, bien poquito. No se me asusten los que me están viendo y dicen, no, yo no voy a ir a una misa con este padre, jamás. Yo sé, a lo mejor están diciendo esto, ¿no? ¡Ay, no! Pero ahorita les hablo así y me tomé el tiempo, no solo porque tengo bien mucho tiempo, porque sí tengo ahorita y siempre me preparo. Pero lo estoy haciendo, hoy me desperté a las cuatro de la mañana. ¿Y por qué hice esto? Para prepararles algo nutritivo a su corazón, porque los amo de todo mi corazón y me preocupan mucho. Y quiero luchar por ustedes y por sus familias. Ahorita que tenemos las iglesias vacías, yo estoy luchando como nunca por cada uno de ustedes. Porque yo tengo el corazón de Cristo, soy un sacerdote y mi corazón es de Cristo, que está luchando por cada uno de ustedes. ¡Yo quiero luchar por ustedes! Si te sientes que nadie está luchando por ti, ahí donde estás, yo te voy a decir una cosa. El padre Adam está luchando por ti. Y cuando el padre Adam te dice eso, te lo está diciendo el mismo Señor Jesús, que vino a sacarte de donde estás hundido, del basurero, a darte una nueva vida. Porque eres bonito, ¿ah? Y bien bonito, re chulo, ese cuerpo que tienes, el cuerpo de Cristo. Cuando cargamos nuestra cruz, nos encontramos con Él, con Aquel que llevó su cruz y Aquel que nos llama a una vida y una vida bonita en abundancia. Amén.